Muy buenos días para todos. En realidad fue un día muy victorioso para los trabajadores de la empresa Carretera San Ignacio, San José San Ignacio. Venía ya como 10 días o 15 días si no me equivoco con este paro. Sabemos que un paro en nuestra carretera es malo para nuestra región. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Lo que queremos es que nuestra carretera continúe, que es un sueño anhelado por todos nosotros, por toda nuestra chiquitanía. Entonces al hacer un paro sabemos que se perjudican. En primer lugar se perjudica la misma empresa perdiendo casi 500 mil bolivianos diarios, si no me equivoco. Y los mismos trabajadores que no llevan un plato de comida a sus casas, ¿no? Y nuestra región pierde también porque se va atrasando. Ya sabemos que la carretera tiene solamente un 20% de avance. Y bueno, pues, ¿qué es lo que más queremos? Es que avance. Entonces por eso también estuvimos como control social circunstancial en estas reuniones que hemos tenido, como tres reuniones en San Rafael. En esta última reunión estuvieron los representantes de la empresa China, el Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo de la Central Obrera Departamental, el señor Borda, control social circunstancial de los cuatro municipios y, bueno, el alcalde de San Rafael, concejales de los municipios. Entonces, en ese entonces, ¿qué pedían los trabajadores? Pago de transporte, pago dominical y otros bonos que no le estaban dando a los trabajadores, como el bono nocturno, como el bono de transporte, no tenían la lactancia de las personas de la maternidad, no tienen todos, porque algunos tienen y otros no, seguro de salud, no tienen un médico en cada acampamento que debería haber, por esto, al menos este tema del COVID, tendrían que tener un médico, ¿no? Entonces, ellos propusieron en la anterior reunión que hubo, que si había un convenio o un contrato firmado por el Ministerio de Trabajo, se iba a dar cumplimiento a todo esto que ellos pedían, a estos puntos que ellos pedían. Y entonces ellos presentaron, ellos tienen un contrato firmado y recibido por el Ministerio de Trabajo, entonces no quedaba más que hacerlo ya, que se cumpla, ¿no? Hacerlo realidad. Después de muchas horas de trabajo, porque en realidad la empresa china también tenía sus pros y sus contras, se llegó a un acuerdo y gracias a Dios, como lo digo y lo vuelvo a decir, en beneficios para todos, no solamente para los trabajadores, para todos, porque un trabajador bien pagado, bien comido, bien dormido, claro que va a trabajar mucho mejor, ¿entiendes? Entonces, los puntos que se trataron y que se dio fe que con un papel firmado con todas las autoridades, más el Ministerio de Trabajo se cumpla. Primero, se pagará los salarios dominicales de acuerdo al contrato, de acuerdo a este contrato. No trabajarán los domingos, digamos, ¿no? Pero también se los pagarán. Se trabajará a un régimen de 25-5, se elaborará un listado de los trabajadores que no se les haya pagado los bonos y otros extras que tenían así sueltos, digamos, y eso se los van a pagar. No se les debe sueldo, por si acaso, están todos pagados con sueldo, o sea que solamente eran bonos lo que ellos pedían. Los días de paro de la empresa los pagarán como descanso pagado. Se realizará el pago de retroactivo del salario dominical desde el mes de octubre, en planilla del mes de febrero. A requerimiento de la empresa se trabajará los domingos y se les cancelará conforme a ley. Se terminó la conformación de un comité de conflictos que se encargará ya ahora de solucionar todos estos problemitas de pagos. O sea, no se los deja atrás ni se los deja a un lado a los del sindicato, pero conforme ya con todos los trabajadores se va a conformar y más van a estar las autoridades, se va a conformar este comité de conflicto. No se tomará represalia sobre los trabajadores, ni de los trabajadores contra la empresa, ni entre los trabajadores. La empresa se compromete a entregar la documentación necesaria para la homologación del presente documento, cual es el que estamos leyendo ahorita. Mediante la suscripción del presente acta, el sindicato levantará todas las medidas de presión asumidas contra la empresa y retomará al día siguiente, o sea, el día de hoy, ya su trabajo. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es ley? La empresa China ha quedado en común de acuerdo para cumplir esto que se emana dentro de este convenio. Sí, sí, el mismo Ministerio de Trabajo, es por eso que le digo, aquí dice, se compromete a entregar la documentación para la homologación. O sea, eso quiere decir que entrega la documentación, se lleva al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene que hacer lo mismo que hizo con el contrato. Aquí el Ministerio de Trabajo es el que firma, con sello, con firma, para que sea, bueno, válido, ¿no? Sí, porque el reclamo de los trabajadores también no se les pagaba las horas extras. ¿Se habló de ello? Sí, sí. Todo lo que son bonos, horas extras, como le digo, lactancia, y todos los puntos que ellos han pedido, han tenido que los chinos ceder, pues, ¿no? Porque ustedes saben, a ver, nadie, esto no es oculto. Vamos a decir, la empresa china llegó con otros pensamientos, con otras leyes, que no eran nuestras leyes. Entonces, ahora han cambiado totalmente, en primer lugar, derechos humanos, la misma empresa china, que ya ahora son bolivianos. Entonces, ellos se han comprometido en trabajar bajo nuestras leyes. Y nuestras leyes significan defender al trabajador desde donde esté, ¿no? Obviamente, eso no quiere decir que también se lo va a tapar, si es que ellos también cometen algo que no está en su acuerdo, ¿no? En primer lugar, como cuando toman su cervecita y esas cosas, no está. Entonces, para eso hay un descanso, para que ellos también puedan divertirse en esos cinco días que tienen libre. Esto también te encuentro, señora Karina, también, porque ya van tres, cuatro años, parece que están haciendo el trabajo de asfaltado, pero como usted dice, no hay ni un 20% todavía de avance. Ojalá que este año ya se avance y la empresa cumpla con estos compromisos, ¿no? A ver, las dos veces que yo he ido a San Rafael, la verdad. La primera vez que fui, todavía se daba, uno llegaba a su domicilio todavía machucado de todos estos pozos, pero ahora quiero decirle que el avance de terraplenes en todo lo que hemos llegado hasta San Rafael está bueno. Se lo ve ya el avance de este año, de los anteriores años, ni contarlo, digamos, ¿no? Ha sido pésimo, pero de este año sí se ha visto mucho avance. Ojalá, Dios quiera, tenemos todavía todo el año 2022 y 2023 para que la carretera podamos nosotros ya ir y, bueno, la carretera soñada ya se cumpla, ¿no? Muy bien, señora, muchas gracias.